El amor, peor que un vicio es una adicción No importa ni el camino, cuantas veces te ha herido Vuelves a él y te hace sentir amado El hombre más afortunado Y de repente un desgraciado, peor que un perro abandonado Lo necesito aunque sea así Una espada de doble filo Pero no quiero ya conmigo Mira esta soledad, este frío Que cosas tiene el amor que aún destroza mi vida Siento que es un mal que me hace bien y sin medida Me hiere, se muere, mi alma brilla Que tiene el amor que te puede elevar al cielo Llevarte a la gloria y a la vez al mismo infierno Que tiene que hacer lo que quiere conmigo Que cosas tiene el amor Pero me llamo a la gloria y a la vez al mismo infierno ¡Gracias!